Ni en los sueños pensábamos que íbamos a tener laboratorios de genética vegetal, de genética animal, de tener este instituto para preservar el ambiente, que es un laboratorio tremendo, de una tecnología cuyos aparatos son de nombres dificilísimos, pero que van a servir para cuidar el ambiente. Nosotros hemos tenido en su momento una discusión sobre la preservación del ambiente y nos hemos puesto de frente a demostrar y a luchar por la preservación del ambiente. Por eso, así ha nacido este instituto y tenemos la tecnología más avanzada del país. Gracias por supuesto a Lino, gracias a usted Presidenta que nos ayuda con los créditos, con los fondos y nos ha facilitado esto. Así que estamos muy felices de inaugurar. Seguramente Lino, acá la compañera Presidenta del Instituto, van a explicar técnicamente lo que significa. Pero no es tan solo para ver los temas mineros, es también para ayudar a la industria, ayudar al agro, ayudar a la salud. Para toda la industria, esperamos que todas las provincias vengan a la rioja a buscar seguridad en los análisis. Para el alimento, por ejemplo, acá traemos un tomate, una lechuga y les determinan si tiene o no pesticidas, si realmente tiene contaminantes, materiales pesados, minerales pesados. Es algo fantástico, fabuloso y que se puede ver en las pantallas en este momento. Pero también quiero decirle, Presidenta, que el 5 de julio, dentro de poquitos días, tenemos elección en la provincia de La Roja. Elegimos gobernador, vicegobernador, que lo llevamos a Sergio Casas y a Tití Bosetti en otra fórmula. Y quiero decirle que en ese momento estamos muy orgullosos con las convicciones altas del gobierno nacional, del gobierno popular, federal, revolucionario que encarna usted. Y queremos representar ese día a este peronismo, a este gobierno que encarna Cristina Fernández de Kirchner. Orgullosamente lo vamos a hacer. Vamos a luchar y vamos a llevar y estamos llevando en este momento el mensaje del gobierno nacional, este tremendo mensaje de evolución que ha tenido la patria en lo productivo, en lo industrial, en la inclusión tremenda que hicimos en La Roja. Pásame con la Presidenta del Instituto para que nos cuente qué va a hacer con ese Instituto maravilloso que hoy estamos inaugurando. Buenos días, Presidenta. Un gusto tremendo saludarla. Nosotros desde La Roja queríamos poner un granito de arena en el sentido de ciencia y técnica. Si bien sabemos que existen otros laboratorios, otros institutos acá, pero de la magnitud que lo pensó el gobernador de la provincia, el vicegobernador de la provincia, y que lo pudimos llevar a cabo con el doctor Marcelo Rubio y presentarlo al doctor Lino Barañao, creo que es imposible de que haya con la tecnología que tiene hoy este laboratorio. Estos laboratorios cuentan con equipamientos que en algunos casos son ensamblados cuatro en uno, que es el primero en el mundo. Entonces, para nosotros los yohanos, tener este tipo de tecnología es obviamente un orgullo y estamos totalmente satisfechos del trabajo hecho. Aparte de eso, creemos que podemos conseguir brindar servicios a la región, que es la idea, porque, bueno, podemos hacerlos en cuanto a laboratorios, no tan solo para las producciones de acá, sino para farmacéuticos. También vamos a trabajar en forma conjunta con la justicia, vamos a hacer ADN, vamos a hacer muchísimos tipos de industrias que vamos a poner a consideración de toda la región y, ¿por qué no?, salir del país también vendiendo. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que estábamos viendo las imágenes impensables, como ustedes afirman, un laboratorio de estas características en el NOA del país hace apenas 12 años atrás. Hoy es una realidad. Gracias a la Rioja, gracias Luis, gracias a todos los riojanos y riojanas, a los que quiero mucho y que siempre me han recibido con muchísimo afecto y cariño. Muchas gracias. Y continuamos.